El Papa Francisco pidió este martes a la sociedad y a la Iglesia a acoger a las personas sin hogar expuestas al COVID-19 que afecta al mundo. Francisco pidió por aquellos que no tienen una casa en este momento en que se les pide a las personas que permanezcan dentro de sus hogares por la crisis del COVID-19. Agregó que la sociedad y la Iglesia deben darse cuenta de esta realidad y ayudarlos, dijo durante la misa matutina que celebra cada día en su residencia La Casa Santa Marta, destacó el sitio de prensa del Vaticano. Señaló que cada día dedica sus oraciones a los más afectados o expuestos a la pandemia de COVID-19 en el mundo y, de hecho, ha decidido retransmitirlas para acompañar a la gente confinada en sus hogares.